director técnico de Cienciano la verdad que estamos muy contentos con mucha ilusión llegamos con mucha ilusión con mucho entusiasmo y con mucha emoción de venir a esta ciudad a compartir con ustedes y con toda la gente de Cusco este año ¿Qué le parece el plantel que está armando Cienciano? Sin duda a mí me parece muy bueno el plantel ¿Le genera emoción de competir con este plantel en un momento internacional? Nos genera mucho entusiasmo y estamos muy contentos con la tarea que está haciendo la directiva y que estamos haciendo junto con la directiva y estamos muy muy ilusionados con esta temporada y con el arranque que vamos a tener ¿En qué líneas hay que informar el plantel en esta temporada profesor? Van a ser aproximadamente 26 profesionales ¿En qué líneas hay que buscar elementos para justamente llegar en buenas condiciones a la Liga 1? Yo les agradezco mucho el haber venido les agradezco mucho esta recepción y el interés de venir a recibirme todavía faltan reforzar algunos puestos estamos trabajando con la directiva y eso lo vamos a resolver en los próximos días seguramente ¿Volver a las localías profesor? ¿Hace bien al equipo también? Ojalá eso suceda y la verdad que eso parte de lo que nos entusiasma ser locales acá con nuestra gente y con el beneficio geográfico de la altura creemos que que vamos a armar en ese sentido vamos a hacer un equipo muy muy fuerte ¿Quiénes van a integrar su comando técnico profe? Los mismos de la temporada pasada ¿Sí? ¿Se suma también el profesor Jesús Cisnero? Se suma Jesús Cisnero para ser el entrenador de arquero ¿Qué le parece la salida también de Artela Yarsa de Juan Bautista Romagnoli? Son jugadores de mucha jerarquía Muchas gracias Son jugadores de mucha jerarquía que hicieron un gran torneo y seguramente iban a tener propuesta como otros jugadores que tuvieron propuesta y iba a ser muy difícil poder retenerlos ¿Qué objetivos sale este año, profe? Lo vamos a plantear junto con los jugadores y la directiva en el transcurso de esta pretemporada Ahí está, ¿no? El profesor Gerardo Ameli con Eddie Cuellar directivo de Cienciano posando con la camiseta roja del equipo rojo Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no?